¡Soy bienvenidos a un nuevo episodio de El Reto Extremo con el Roda JC! Ahí estamos dándole duro para ver si logramos en el día de hoy asegurarnos una plaza de ascenso, una plaza de play-offs. Ojalá logra el ascenso directo, que sería la leche. Vamos a ver qué se viene y por aquí, pues bueno, partido del Reserva vamos avanzando, que queremos ver qué ocurre, ¿no? Con esa tercera plaza que darían por el mejor del tercer cuarto de la liga, ¿no? Así que bueno, a ver qué sale por ahí. Mané, que por aquí nos hablan... ¡Ojo Mané, que le tenemos ahí la preselección y qué ha pasado! Intenta buscar la cesión, ¡ojo! ¿Por qué lo han vendido o algo? ¿Lo han vendido? Ah, no, no, está el no sé quién. El Albinolefi. Pero este Mané dónde está, intenta buscar la cesión. Ah, vale, que quiere conseguir la cesión de Mané. Grande, que no me entero de la movida, ¿eh? Grande Mané que nos ayudó bastante, pero bueno, el que nos ayudó increíble fue Pecorino, que rechazó venirse aquí al Roda, ¿no? Ojalá ascender a primero y dar una oportunidad a Pecorino, que sea de suplente, sería brutal, ¿no? Por aquí realizamos una oferta por Inbamba, extremo del filial, que no tiene muy buena pinta, así que si se lo quieren llevar, que se lo lleven. Estaría bueno una serie de FM con el Peñarol, donde tu objetivo más fuerte sería ganar Libertadores. Podría ser, podría ser, Nacho. Creo que para FM22 le dará una Liga Española con una tercera o cuarta. Hasta fondo deje el... Hasta fondo deje el juego, dice por ahí Angelito. Con su selección de Lein Doven, por aquí he hablado un poquito del sin de partidos, somos favoritos. Entusiasmado por el partido, a ver si suerte y lo ganamos. Aún Angelito, ¿ven? Que creo que ganamos en la primera fase de la temporada. Veremos a ver este partido que ocurre. Y bueno, pues ahí están las gestiones que están llevando a cabo, ¿no? De momento, ¿no? Podría mirar cómo va el Catania, se podría mirar, pero lo miraré... Lo miro luego, ¿vale? Lo miro en plan cuando lleguemos a mitad de temporada y tal, para no repetirnos demasiado. Porque si lo miro con tanta frecuencia... Estamos en enero ahora mismo, pero... Quiero esperar un poquito más para echarle un ojo por ahí y no mirarlo así. Pues oye, cuando de momento no se han jugado nada. Igual lo suelo mirar a final de temporada, en realidad, ¿eh? Me gusta más mirarlo ya al final, cuando ya se ha jugado todo y ver un poquito cómo les va, ¿no? Ojalá, ojalá les esté yendo bien a esta gente, ¿no? Les goleamos. Ojalá, joder. Finice la prueba de Arifi, por ahí. Y para hacer una física, vamos directos al partido. Aunque bueno, venga, va. Lo miro rápido. Catania, 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 Catania. Decimo primeros. Decimo primeros van en la tabla. Por aquí, a mitad de tabla. Bueno, ahí están aguantando la segunda división italiana, ¿no? Vamos al partido, señores, a darle caña. Vamos a ver cómo nos va. Sentada que le dejamos una fuerte base al proyecto, ¿no? Por aquí tenemos a este tío lesionado todavía. Y lo demás creo que está todo bien, ¿no? Lambrix, Bell, Jensen recuperado. En principio está todo correcto, todo ok, señores. Pues venga, vamos a darle resultado directo. Vamos a darle caña. Y vamos a ver cómo nos va en este partido frente a la Indovina. A ver si suerte y lo ganamos. Venga, va, chavales, que se puede. Fuera de casa, empezamos fuertes. Eso creo. Y a ver qué sale. Venga, va, tú puedes, ánimo. No. Hat-trick del NNS. Pero el NNS quién es, loco. Bueno, pues ya estaría, ¿eh? Sancionado en un partido. Y por aquí hablan un poquito de la derrota. Como veis, señores, bueno, seguimos quintos, igualados al NEC y a cuatro del Kambur, ¿no? Aún estamos en zona de ascenso directo, ¿no? Pues nada, ya sabéis lo que toca. Irnos al partido y decirles que se acaba de cobrar aquí a poco, ¿eh? Poco se ha cobrado, ¿eh? Multamos por aquí, bajo rendimiento, una semanita. Vamos con... Bueno, a base igual le puedo multar, ¿no? Multamos una semanita. Vamos con Crocs. Bueno, no le puedo decir nada. Pues bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Y vengamos avanzando. Lástima, tío. Pero es que el Indobene era fuerte. Encima en su casa ha estado cerca. Ha estado cerca la victoria, tío. A multar, no queda otra. ¿Cómo se ha hecho eso de simular los resultados? Es por la skin que utilizo. ¿Qué pasa, Jaime? Muy buenas. ¿Cuánto llevamos de Roda? Recién empezamos el episodio. El Katari ya es pasado. Ahora el Roda es lo que manda. Eso es, joder. Eso es. Ahora full con el Roda, ¿eh? Y Mbamba es puesta a firmar con el Helmon. Y bueno, pues se llevan por ahí un extremo que no tiene muy buena pinta. Que teníamos por ahí en el filial. Sin más, ¿no? A centrarse en el siguiente. Tenemos por ahí estilo defensivo contra el John. Ahora vienen partidos jodidos. Este en principio no va demasiado bien. Aquí vamos a meter un poquito de técnico balón parado. Y vamos a ver un poquito cómo va este partido ahora contra el John a Z. Que es que los filiales van a otro rollo. Los filiales están jugando en otra liga, tío. O sea, esta gente juega en otro sitio, tío. O sea, esta gente va haciendo su propia liga entre filiales. Y ya estaría, ¿eh? Pero bueno, a ver si suerte damos la sorpresa. Ese encuentro fuera de casa también es muy difícil. Aquí, evidentemente, no somos favoritos. Lo normal es que perdiéramos. Pero a ver si suerte y ganamos. Porque, pues de ahí depende. De eso depende el que mantengamos la plaza de ascenso directo, ¿no? Que sería la leche, ¿no? Intentar sacarlo, ¿no? Lambrix lesionado. Que es el central suplente. Y venga, va, que se viene. Por aquí mucha información. ¿En qué mes estamos? El 24 de enero. Claro, por ahí están todavía con el tema de los fichajes. Por eso va todo tan, tan, tan lento. Así que, bueno, vamos a ir avanzando. A ver qué noticias nos van llegando por aquí, chavales. Se viene el John Azeta. Se viene. Informe de Monge, informe de este. Y por aquí, oferta por Shadou. Sí, o algo así se llama el tío este. No sé ni quién es. Así que, bueno, transfiero. No sé este centrobampista cómo será de bueno. Pero si el diretor deportivo le quiere, pues a tope con él, ¿no? No debería haber aceptado esa gestión. Que aquí ya sabéis que los ojeos pasamos del tema. No repercute a nuestro entrenador. Y se viene ese partido, señores. Que va a ser difícil, ¿no? Centrobampista de 18 años. Que van a traer... No tiene mala pinta este. Ambidiestro, tal. Pal filial. Pues venga, ahí está. Lo aceptamos. Y ahí lo fichan, ¿no? Al chaval, ¿no? Y Mané se va cedido por ahí, ¿no? Y el centrobampista, como veis, puede ser segundo delantero también. Bueno, ahí está. Ahí está. Están en ruedas reservas. Bueno, no es más malillo. Para lo que han fichado de gente joven, es de lo mejorcito que han fichado, ¿eh? Tampoco es demasiado bueno, pero... El director deportivo, pues no ficha demasiado bien. Así como quien dice, ¿no? Es el momento de cupone, cuponazo. A ver si suerte, tío. Da la sorpresa porque... La delantera estamos un poquito justitos, ¿no? Por aquí contentos. Con su resolución del Jones. En donde favoritos ellos, claramente. Partido muy difícil el que se viene, ¿no? Realizado una oferta por este hombre. Aceptada la oferta. Ni de coña vendemos a este tío. Es titular, ¿eh? Pero ni de coña. Bel está enfermo. Infección viral. La infección viral puede ser un resfriado, ¿no? Así que nada. Mandamos a casa. Y vaya tela. Perdemos a Bel, que antes le perdimos por sanción. Ahora por la enfermedad, macho. Por aquí le criticamos. Elogiamos. Y se viene el partido. El COVID, ¿no? Por aquí nos hablan Helmond Rochert. Y venga, va. Que se viene un partido muy complicado. Y luego ya el cierre de fichajes para pasar un poco este tramo de mercado. Que tampoco nos interesa demasiado. Han fichado a este, tío. Al Tomás este. Mirad, tío. Los jóvenes malos que fichan, ¿eh? Poco ambicioso. No tiene muy buenos números. Lamentable, ¿eh? Vamos al partido. A ver qué tal. Por aquí este hombre sancionado. Madre mía. Por este hombre me llevo a Matié. Y por Bel me llevo a Musaba. Y ahora por aquí vamos a convocar a este tío mismo. Y al Dukwu también podría meter, ya que estamos. No sé, yo creo que sí, ¿no? Porque no tenemos otra cosa. Así que dicho y hecho, perdemos encima dos jugadores. Ah, no. Que perdemos también a Poli por sanción. Lo que nos faltaba. Pues nada, Lamprech. Y por ahí me llevo a la Sousy este mismo. Madre mía, chavales. Se caen tres jugadores del encuentro, ¿eh? Bueno, chaval. Bueno, chaval. Este partido huele a culo, ¿eh? Vamos a ver qué se puede sacar de aquí. Jones a Z. Segundo fuera de casa. Jugamos segundos contra quintos. Y... ¡Bojo, chaval! Bueno, pues ya está. No tiene sentido lo que ha pasado. No entiendo nada. Pero ahí está el currazo, chavales. Pues ya estaría. Métela el cornetazo. Fucking go. 12.000 por el traspaso o algo así. Vale, muy bien. Hablan por aquí de Casiel. Que se ha sacado el partido. Tres goles, Casiel, ¿eh? Increíble. De loco, ¿eh? Caps, tengo una duda sobre FM. Tú como DT puedes pedir fichajes o es lo que te traen. Porque en el FM20 yo no decía fichajes. No entendí mucho esa parte. Depende de cómo tú juegues. Si juegas en plan cómo te da a ti la gana, tú puedes fichar lo que te dé la gana, claro. Si no, pues tú te pones tus propias reglas y un poco como quieras jugar tú, ¿no? Qué partido, chaval. Sin sentido. O sea, sin sentido, ¿eh? Y eso que habíamos perdido tres jugadores, ¿eh? O sea, de loco, ¿eh? Por aquí, técnico de balón parada muy bien contra el Ney, que es un rival directo. Yo pondría por aquí principal, yo creo. Además es fuera de casa. Es un partido complicado. Así que, bueno, vamos a ver un poquito qué tal va la cosa. Nosotros aquí nos ponemos unas reglas como tal de no poder fichar nosotros. Pero tú realmente en el juego puedes fichar lo que te dé la gana. Puedes actuar un poco como general manager, digamos, ¿no? ¿Cuántas fechas quedan? Todavía queda bastante. Estamos a la mitad de la temporada, como quien dice. Queda todavía bastante, ¿no? Y luego los play y todo el rollo. Aún queda un montonazo. Fíjate que todavía ni siquiera se ha cerrado el mercado de invierno, ¿no? Juegos del roda, el portero y el delantero, ¿no? Y tácticamente recuperamos bastante peña ahora, ¿no? Vuelve Lamprech. Lamprech por este de aquí. Este de aquí le cambiamos por Mathieu. Mathieu por Dugu mismo. Bell sigue lesionado. Este vuelve por Vignens. Y en principio creo que ya estaría. Creo que ya estaría. Así que, bueno, vamos a ir dejando un poquito la táctica para el siguiente partido. Y vamos avanzando que seguimos ahí la estela del cambur. Ahí lo veis. Estamos con 42 puntos igualados al neck. Que nos enfrentamos a ellos en breve, ¿eh? ¿Puedes enseñar cómo pilles fichajes para una posición concreta? He intentado hacerlo y no he conseguido hacerlo. Vives simplemente por sugerir fichaje. Finiza el periodo de fichajes. Declinamos. Te vienes aquí a fichaje rápidamente. Le doy deportivo y sugerir. Y ahí, pues, marcas lo que quieres fichar y ya está. Y te da unas opciones. Y ya, pues, tú, pues, le dices que vaya por él o lo que sea. Le das clic derecho y le das objetivo de fichaje. Y ahí, de esa manera, pues, es como lo haría yo en esta serie, ¿vale? Por aquí hablan un poquito de este hombre que lo van a fichar ya. Bien. Le dijimos que lo vendieran. Así que, de escándalo. Corremos un 20% del traspaso. Y este se va a ir. Ni de coña, vamos. Se va este hombre que es titular. Pero ni de coña. ¿Cómo vais a vender a un titular? ¿Estáis bobos o qué? Que no, que no, que no. Además, tenemos pasta de sobra. No vamos a vender a ese, pero ni de lejos, ¿eh? En todos modos, en el comienzo de la serie, igualmente, ahí fue donde estuvimos gestionando mejor y más tranquilos el tema de los fichajes. Os recomiendo que miréis eso, para los que no sabéis un poquito cómo lo hacemos. Y ahí podréis ver bien, realmente, cómo llevamos a cabo todo, ¿no? Un extremo van a fichar. Un extremo... No está mal, no está mal. Es zurdo, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que el crouch ese se nos va a la temporada que viene. No está mal, no está mal. Así que, bueno, me parece bien. Me parece un buen fichaje por su parte. Ahí llega ese tal Cristian. Que... ¿Me la han bajado al filial o algo o qué? A ver. Espérate, espérate. ¿Qué hemos hecho? El 1 de julio. Vale, vale. Digo, espérate, que era nuestro o algo y lo hemos vendido. Vale, vale. Bueno, viene bien, viene bien porque crouch se pira y entraría ese. Vale, bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Y otra vez, que no, hombre, que no. Que no se va a vender, tío. Que pesados. Dejad de rayarme al jugador que no hay que venderle a ese hombre. Vale, y el Almer City a punto de fichar por ahí a otro y que se cierre ya el mercado. Por Dios, que me pone nervioso el mercado, tío. El director deportivo salía a hacer cosas sin sentido. Y madre mía, otra vez, tío, por el centrocampista, tío. Otra oferta más que vamos a rechazar ahora. Qué pesados, macho. Que no, hombre, que no. Bueno, el mercado que finaliza por aquí casi. Por aquí, igual, dispuesto a irse por no sé dónde. Y, bueno, pues fichan a este, ¿no? Fichan a este, juega un equipo, sacrificio, baja de terminación. No lo veo tampoco, ¿no? Al final la lío y vendemos al que no es. Dispuesto a firmar por el Roda. Cayon. Cayon, ¿qué es? Extremo por la derecha. Extremo diestro. Este no me convence del todo porque por ahí jugamos con un interior inverso. No lo veo yo a este tío, ¿eh? No lo veo yo a este tío del todo, ¿eh? Yo creo que a este tío no me interesa, ¿eh? A ver, es muy bueno, tío, el tío este, ¿eh? Es muy bueno el tío este, ¿eh? Siendo tan bueno como es, igual se podía poner hasta de interior inverso. Venga, qué cojones, sí, que lo fichen. Ya estaría. Se malogra el acuerdo. Ah, vale, sí, porque lo hemos cancelado, el de centro de la pista. No está mal el tío ese. Llegará también en la temporada que viene. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Estoy jugando al fútbol man ahí y es muy difícil. Me estoy agobiando. Es difícil, es difícil. Al principio te va a costar bastante, ¿eh? Puedes declararlo intransferible. Sí, lo que pasa es que eso es algo que no me repercute a mí como tal, ¿no? Noticias de última hora de fichajes. Ahí están los fichajes. Muy bien. Y actualización económica. Hemos tenido pérdidas, pero seguimos teniendo una economía segura y un buen beneficio económico en cuanto, bueno, al balance que tenemos, ¿no? Tíos, que se cierre ya esto, por favor. Arruti, bienvenido. Gracias por el follow. Por aquí hablamos un poquito del rendimiento. Días importantes de febrero. Y venga, va, chavales, dejadme ya de leches. Ansayi tiene algunas preocupaciones. ¿Y este quién es, tío? Chimansadi, el Roda Reservas. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué quieres? Bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay, tío. Es lo que hay. No te voy a dar oportunidades. Si te quieres pirar, te pira, ¿sabes? Yo no te voy a poner. Eres malo. Eres malo y ya está, ¿sabes? Sin más, ¿no? Así que pasando del tema. Venga, hombre, que pase el periodo de fichajes ya. Que declinado, que no quiero tomar parte. Dejad de hacerle ofertas a mis jugadores pesados. Bien, bien, menos mal, tío. Se cierra el mercado. Están súper contentos con nosotros. El ambiente es muy bueno. La cohesión es tan buena ya. Brutal. Consejo de partidos. Somos favoritos frente al Excelsior Este. Venga, va a campeonar, ¿eh? Con todo a campeonar que se puede. Equipo, vamos a por ellos. Hombre, va, let's go. ¿Qué pasa, Tano? Muy buenas. Conflicto con el sub-18. Benzema pide... Está descontento por cumplir la promesa. Paso de Benzema. O sea, paso tres pueblos de él. Porque creo que incluso está en el filial. Así que pasando del tema. Así que venga, vamos avanzando. Semana de entramiento en revisión. En los queamos. Criticamos. Y seguimos avanzando, chavales. A ver contra ese Excelsior. ¿Qué se puede sacar de ese partido? Decimos segundos. Ellos. Nuestros favoritos. Tres jugadores de primer equipo seleccionados. Me da igual. Pues que vayan, que vayan. Porque no van a jugar con nosotros. Así que no hay problema. Próximo a física. Holy shit. Qué lento ha pasado la semana aquí de negociaciones. Vale. Bell sigue lesionado. Así que en principio tenemos todo perfecto. Así que vamos a darle caña. Vamos al partido. Con la plantilla mejorada incluso. Respecto a la curra que le dimos al anterior John. El John Azeta. El 1-4 de loco. Ahora ya con los titulares colocados. A excepción de Bell. Que todavía sigue lesionado. Vamos a ver qué tal en casa. Y vamos. Poco le hemos metido yo creo. Poco les hemos metido. Crouch lesionado 5-6 días. Y recibimos 26.000 por el traspaso de Wigger. Bien. 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 Vamos ahí. Seguimos quinto señores. En la tabla. Pues ahí lo veis. El Cambur que supera al John Utrecht. Y no estamos nada mal. Estamos como veis a 4 del Cambur. Pero bueno. Estamos a 2 ya del NEC. Yo creo que esta temporada. Ya en esta tercera fase de la temporada. Bueno. Tercer cuarto digamos. Nos deben de dar el playoff ya. Sí o sí. Macho. Sí o sí. Hay que intentar ascender de manera directa. Pero ojalá nos den el playoff tío. Vale. Partido principal por aquí contra este. Esta gente está regular ¿no? Esta gente. ¿Dónde es el partido? En casa. Vamos a poner técnico de balón parado. Para que intenten pues perfeccionar un poquito el... Esa técnica de gol. Y vengan los juegos contra el NEC. Rivalidad directa. Hacerles daño aquí sería la leche. Porque ampliaremos un poquito esa brecha que tenemos con ellos. Y no digo que nos aseguráramos el ascenso. Porque todavía queda mucho. Pero... Estaría más cerca ¿no? Que al hilo de eso ¿cuánto nos queda? Pues ahí veis lo que nos queda ¿no? Nos queda todavía bastante. Aquí no nos lo diferencia en cuanto a... En cuanto a lo que viene siendo meses y tal. Ahora sí. Ahora sí que se habrá bugueado o algo. Bueno aún nos queda bastante. Nos quedan tres meses de competición. Pero bueno. Este partido es clave para como digo... Como digo eso. Ampliar un poquito esa rachita que tenemos ¿no? Así que a ver qué se puede sacar ¿no? Al partido 29 creo que te dan el playoff ¿no? Ok. Ok. Pues a ver si se viene ya prontito ¿no? Vamos a darle caña. Estamos en ascenso directo. Exacto Ricky. Estamos en ascenso directo. Creo que sería la leche ¿no? Porque los playoffs luego los carga el Diablo. Que nos fue muy bien igualmente en lo que viene siendo ese periplo en Italia. Con el Catania. Pero buf. Si nos podemos quitar un playoff mucho mejor ¿eh? Mucho mucho mejor. A ver qué tal por aquí. A ver si vuelve Yabel tío. Por aquí son favoritos los del D. Como también lo fueron contra el John Azeta y nos fue bien. Yo apuesto por el estilo ofensivo jugando simulando ¿eh? Me suele ir mejor que con el estilo defensivo tío. Así que de momento a full con la tática que llevamos. Declinamos a hablar con la prensa. Pasamos del tema. Semana de entrenamiento en revisión. Ahí estaría. Criticamos. Perfecto. Oye de cara del partido. Igual podemos meter por ahí alguna crítica ¿no? ¿Por qué no? Joder me echar un ojo por ahí. El no ya lo tenemos. Mira 20. Interacción. Multar. Bajo. Pim pam. Ahí estaría. Este igual. Interacción. No le puedo decir nada. Vale. Bueno pues es solo uno. Solo uno. Pero bueno. Ha ido uno que cobra menos. Es lo que hay. No veas el Kiko Rivera. Está partiendo en Holanda. Ahí está. Poco se habla el bueno de Kiko ahí. A pesar de que no le he puesto la cara como tal. Quien tiene que hacer una cara lo más parecida posible. Ahí está Kiko partiendo y reventando a todo el que se pasa por delante de él. Espectacular. Vamos para allá chavales. Por aquí tenemos algunos lesionados. Bell sigue en la mierda. Así que nada. Resultado directo. Vamos con el plantel titular. Vamos a darle caña. Vamos a ver contra el NEC. Donde no somos favoritos fuera de casa. Venga. Una victoria sería de loco tío. Una victoria sería de loco. Va. Va. Se puede hombre. Se puede joder. Vamos. Joder. Bueno pues ya está. O sea no entiendo nada. Claro. Una roja en el 21. Pues ahí está la explicación. Con uno menos nos meten. En cuatro. Bell que vuelve y ahora ahora Bell hijo. Y tras este resultado bajamos a la sexta posición y el NEC se lleva al playoff. Ah no. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Menos mal que me estoy rayando. Estamos a uno del NEC. Va a haber salseo. Va a haber salseo de aquí al final de la temporada chavales. Es lo que hay. Vaya curriña. El que te asciende. Kiko el que te asciende. Vaya curriña nos da el NEC. Pero claro. Con uno menos del 21. Pues es lo que tiene. Es lo que tiene. El segundo no ha sabido llevarlo a cabo. Una gestión defensiva. Y no sé qué habrá hecho. Pero nos la han metido dobladísima. Y ojo porque se viene el Kambur ahora aquí. Estilo defensivo por ahí que hace falta yo creo. Y Ansu Fati suena para el Liverpool. Cuidado. Buen momento de forma por parte de Jensen. Jugar del primer equipo. Otra vez Jensen con la selección. Tío. Qué coñazo macho. En los momentos duros se pira el tío. Esperemos que esté para el partido contra el Kambur. Porque como se pire. Cuidado. Seguimos por ahí avanzando. Que se viene el Bolendam en casa. Tío. Ese partido hay que ganarlo. Y por aquí. Bueno. Un fisio que van a fichar. Estupendo. Y venga. Vamos avanzando. Ahora pondremos a Abel ya como titular. Tío. Que ya toca. A ver el buzón. Muy bien. Y irme a la táctica. Y a poner como digo. Abel por Musaba. Que encima está con la roja. Así que no va a poder jugar. Y bueno. Por lo menos recuperamos a Abel. Que es el jugador que tiene que estar ahí. Musaba hace lo que puede. Y encima si le echan roja. Pues tú verás. Avanzamos. El modo resultado tiene para las dos partes también. Para las dos partes también. ¿A qué te refieres con eso? No. No. No te entiendo muy bien. Le está quitando el top nunca mejor dicho. No veas el Kiko. Sí. Sí. El Kiko la está reventando. Vamos a ver si la cosa sigue así. Porque bueno. De vez en cuando un pinchacito no está mal. Para darnos ahí un poquito de cura de humildad. Un poquito de realismo. Un poquito de realidad. El United que se lleva por ahí a Lautaro Martínez. Pero ya está. Hay que ganar. Hay que ganar ahora. No os calentéis. Lo que sí que es cierto tío. Que los partidos en los que ganamos. Ganamos justitos. No me gusta eso tío. Ganamos muy justitos. Y eso me raya un poco. Pero bueno. Es lo que hay chavales. Vamos a ver contra esta gente que tal. Por aquí el bloqueamos. Criticamos. Y bueno. Evidentemente no lo he hecho. Pero toca pasar por caja. Toca pasar por caja la de ya. 20. Otra vez regular. No le puedo decir nada. Voy a decirle el último partido. El estado de forma. Ahí está. Que lo mejore. Por aquí Musaba. Fatal tío. Advertir. Estado de forma también. Que lo mejore. El Kuiper. Interacción. Multar. Bajo rendimiento. Una semanita. Pam. Ahí estaría. Vayasen también. Interacción. Multar. Bajo rendimiento. Una semanita. Pam. Ahí estaría. No sé si esta gente me va a dejar. Sí. Perfecto. Ahí está. Los del 6.5. Entra justito. Pero entra. Multamos. ¿Hay algún 6.5 más? Creo que no. Pues ya estaría. Hacemos ahí repaso de multitas señores. Y bueno. Si sacan una nota muy bajita. Pues les meto ahí un poquito también de interacción. De decirles que eso. Que mejoren un poco. Porque están un poco en la mierda. ¿Me refiero a simular la primera parte y luego la segunda para poder retocar algo? No. En principio simulas todo el partido. O todo o nada. Aunque creo que algunos tienen una skin. Que creo que la mía no es. Que puedes simular también empezando a lo mejor la primera parte. Y luego simularlo cuando te dé la gana y tal. Pero la mía es o simulas o no simulas. Básicamente ¿no? Vamos contra ese Bollendam señores. FC Bollendam. Van décimos en casa. Somos favoritos. Hay que ganarlo tío. Y confiemos que el NEC pierda para poder otra vez volver a ponernos en zona de ascenso directo tío. Vamos. Vamos. Eso es mejor joder. Mejor. Me gusta. Me gusta. Bien trabajado. Bien trabajado. Menos mal tío. Menos mal. Vale. Y estamos quintos. Enorme joder. Enorme joder. Ha perdido ¿no? Ha perdido esta peña o qué? ¿Dónde está el NEC que lo quiero ver? El NEC pinchó contra el Excelsior 3 a 1. Ni tan mal. Ni tan mal. Bien. Ofertas por Arifi del Roda. Vale. Pues si se pira tampoco te digo yo que no. La verdad. Hecho. Lo digo precisamente porque me he acordado del PC Fútbol. Mítico PC Fútbol. Grande joder. Sí, sí. En el PC Fútbol era jugarlo al completo. Era en plan simularlo al completo. No había medias tintas ¿no? Vale. Por ahí contra el Utrecht. Contra el Utrecht voy a ir también estilo defensivo tío. Aunque sea en casa. Porque es un rival que lo viene haciendo todo muy bien. Dos semanas defensivo va a venir yo creo que bien para tener ahí solidez atrás. Así que venga. Vamos avanzando. Baisen está enfermo. Unas seis días joder. Declinamos ahí. Viene mala. Mala la gestión esa de la enfermedad tío. Ahora jugando contra esta peña macho. ¿En PC Fútbol lo parabas a media parte? Sí tío. Oye pues yo no me acuerdo de eso. Yo en PC Fútbol pues era que yo siempre lo hacía entonces del tirón. Puede ser. No lo sé. Al menos el PC Fútbol que yo jugué. No sé si luego a lo mejor sacaron un PC Fútbol más actualizado. Yo creo que jugaba al 6.0 o algo así. No me acuerdo muy bien pero creo que era al 6 o el 7.0. Igual no sé. Igual yo es que tenía la manía de jugarlo al completo. Qué sé yo. Vamos a ver señores que se viene. El PC Fútbol lo tenías todo del tirón. ¿Por partes o con comentarios? Vale, vale, vale. Pues yo ya os digo. Yo siempre lo hacía del tirón todo. Bueno pues ahí seguimos señores. Ahí seguimos. Acercándonos ahora al Cambur. Ganarle sería la leche. Porque joder. Si pudiéramos acercarnos a ellos y colocarnos cuartos sería ya soberbio. Así que bueno. Vamos a ver cómo no para este partido en el que no somos favoritos supongo. Encima fuera de casa. Contra un equipo que lleva hace una temporada muy buena. El Cambur que a mí no me suena en absoluto. No sé si es equipo histórico. No tengo ni idea. Pero la verdad que me suena muy poco esta gente. Así que venga. Vamos a darle duro por aquí. Pues bueno. Metemos ahí las críticas. Los elogios. Pim pam pum. Y este tío. El 20 me está rayando un poco. No le termino de ver del todo al 20. Pero bueno. Confío. Es su partido. Vamos a ver si no la sacamos en este encuentro. Que luego viene el Lutreche. Cuidado ¿no? Vamos al partido chicos. ¿Qué tal está esto? Musaba ya vuelve. Bien. Le cambio por este de aquí. Y por lo demás. Creo que está todo perfecto señores. Bueno pues ya estamos. Vamos a darle caña. Vamos al partido. Y vamos a ver qué tal. Este es clave tío. Este es clave. Joder. ¿Te imaginas ganar aquí? Ganar en el siguiente sería epiquísimo. Vamos. Vamos por Dios. Dámelo. Dámelo. Una victoria. Vamos. 0-0. Bueno vale. No está mal. No está mal. No está mal. Te lo compro. Te lo compro. No seamos ansias vivas. No está mal. Ahí veis que bueno. Que estamos quintos. No está mal un empate contra esta gente. Estamos quintos. Pero ya veis que está bajando el Lutreche. Y eso significa que ya no vale quedar quinto en la tabla para lograr el ascenso. El Telslar que nos adelanta. Y está ya dos de nosotros. Confiemos en que pinchen. Y podamos superarles próximamente. Ahora jugamos otra vez contra Lutreche. Que viene una rachita chunga. Quinto contra sexto. Un partido también bastante interesante. A ver si podemos hacer un poco hincapié en esa mala racha y aprovecharnos de eso. Así que bueno. A ver qué tal. Por aquí estilo defensivo. Joder chaval. Pues voy a meter aquí entreno principal entonces. Madre mía es que vienen todos los partidos chungos seguidos tío. Qué criba macho. Seguimos sumando. Sí por lo menos sumamos eh. Pero madre mía. Cómo estamos ahí sufriendo tío. Este sobrecargan el muslo tío. Bueno pues es momento de sacar a este de aquí que ficharon. Y por aquí cambiar a este tío y llevarlo por aquí al big en este. Que bueno. Por lo menos es polivalente. Bueno pues perdemos a ese tío mes y pico eh. Mes y pico. Es lo que hay. Pero bueno. A ver qué tal el emgamis este. A ver cómo lo hace ¿no? Que en principio le ficharon. Le fichamos. Como objetivo de fichaje y tal. No ha rendido del todo. Pero bueno. Ahí está. A ver si se aprovechan las oportunidades ¿no? Y Bell sancionado. No me jodas. ¿Perdemos a Bell tío? Joder con Bell loco. Joder con Bell tío. Creo que iba a poner aquí centrodampista defensivo tío. Y iba a poner aquí que suavicen tío. Porque hacen muchas faltas ¿eh? Pues nada. Bell por Musaba. Y este hombre por. Pues no sé. Por el Isori este mismo. Ya estaría ¿no? Joder tío. Bell está una semana así. Una semana no tío. Es mortal macho. Pero yo creo que sí. Centrodampista defensivo. Porque el recuperador entra duro tío. Y es una mierda eso. Igual defensivo. Y sin quitarlo de suavizar. O sea quitándolo de suavizar de entrada ¿sabes? Sí Musaba es el anterior amarillo. Es que en esa posición están pillando demasiadas amarillas. Y creo que he hecho bien en cambiarlo un poco ¿eh? Y este lesionado. Bueno pues ya está. Fisioterapeuta. Tres semanas. Voy a poner básicamente lo de personalizada ¿no? Directamente pues esto. Que no suavicen. Y ya estaría. Perdemos a otro por lesión. Macho. Joder como estamos ahora con las cribas estas de lesiones. Y a ver si llegamos vivos al Utrecht sin perder a nadie más. Macho. Porque madre mía ¿eh? Venga quinto contra sexto tío. Es el momento en el que los que están en cuartos pierden. Otros ganamos y les adelantamos. Yo lo veo aquí en mi cabeza ¿eh? Antes del Ajax. Que madre mía el Ajax. Que nos va a dar la del pulpo macho. Son ellos favoritos. Entusiasmado por la gran forma del Roda. Me dicen por ahí. Vamos muy bien ¿eh? Musaba fue el anterior doble amarillo en la derrota contra el Ney. Beca si juega menos que Hazard. Si es que es mortal tío. O sea se borra los partidos que flipas ¿eh? Semana de entrenamiento. Mira que se viene ¿eh? Se viene buen partido ahora ¿eh? En casa ¿eh? Como los grandes ¿eh? Por aquí contrato de a punto de terminar del Kuipers este. Que yo le dije que lo intentaron renovar tío. Pero no. El dietodo deportivo pasó el tema. Revisión. Están súper contentos de nosotros. A ver si joder llega algún equipo y nos ve y nos ficha macho. Yo creo que para eso en verdad en el FM tienes que tener constancia en un club. Y tirarte al menos dos o tres temporadas. Para que te empiecen a ver como un tío. Que se le puede creer en él para un proyecto. Igual si eres un tío nómada. Pasan un poco de ti ¿no? Bueno pues dicho y hecho señores nos vamos a... De perdios al río. A darle con todo. A ver como nos va frente al Jones FC Utrecht. Que realmente esta gente iba mal tío. A ver si no pagan los platos rotos contra nosotros. Si podemos aprovechar la mala racha que llevan y ganarles tío. Venga va. Confío ¿eh? Confío joder. Dame el verdecito. ¡Vamos! Soy esto. Apúntele bien. Bien joder. Bien. Eso es. Eso es. Enorme Casiel que cuando está el equipo que lo necesita aparece. Estamos a uno del Cambur y a dos del Telstar. Es que nos podemos poner tercero si hay suerte y los de arriba pinchan ¿eh? De loco tío. Vale pues ahí estaría. Y para que le hago un poquito de esto. De hecho de cara al partido. A ver esta gente en el calendario. ¿Qué partidos les quedan tío? Jones a Z. Vale o sea no juegan entre ellos. No juegan entre ellos. Ya jugaron entre ellos ¿no? Ya jugaron entre ellos. Y en este caso le ganó el Cambur ¿no? Bueno pues ahí es un poquito la rachita de partidos que le queda a esta gente. Y al Cambur en calendario. Bueno tiene un calendario jodido. Jones a Z. Jones a Z. Jones a Z. Jones a Z. Jones a Z por aquí arriba. Y o sea que pueden perder. Y además el NEC por ahí también. Va yo confío en que pierda puntos el Cambur tío. Y podamos adelantarles y ascendamos de manera directa junto al Teslar. Sería la leche tío. Por aquí estilo defensivo. Y por aquí en casa voy a poner principal. Pero madre mía. También nosotros tenemos unos partidos ahora que para nosotros se quedan. Que madre mía los partidos que se vienen. Así que bueno vamos avanzando un poco más. Que madre mía lo que se nos viene chavales ahora. Ahora viene una racha de locos. Si ganamos al Ajax ahora está medio hecho. Bueno luego viene el PSV también. Es que junto al Cambur creo que tenemos el peor calendario. El Teslar es el que lo tiene más de cara para lograr el ascenso la verdad. Visto como está la cosa y viendo también que están colocados por encima de nosotros. Pues ahí está un poco. Este se lesiona dos días. Y este cinco así de semana. Bueno por lo menos el que se lesiona dos días llega para el partido. Al PSV en el anterior le metiste la manita ¿no? No me acuerdo si fue al PSV. Creo que no ¿no? No me acuerdo la verdad ¿eh? No me acuerdo la verdad ahora mismo ¿eh? Bueno aquí le hago un poquito de este hombre que se lesiona. Vamos a mandarle por ahí a que se mejore. A casa. Al fisio creo que era. Y vamos contra el Jones Ajax. Que va a ser el último partido del episodio. Vamos a ver si hay suerte y le sacamos señores. A ver que tal ¿eh? ¿Al Ajax fue quien le dimos la curra o qué? No me acuerdo yo ¿eh? Son favoritos ellos. Y bueno pues lo dicho. De perdidos al río tío. El no lo tenemos ya. Salimos ofensivos. Y a ver que se puede rascar del partido. En lo que vamos a Ayacaciel. Están entrenados todos bastante bien. Y ojo va a ser partido el fin de semana. En campo rival ¿eh? Ojo ¿eh? Partido destacado de la jornada. Déjame ya de sacarme mensajes tío. Vamos al partido ya pesado. Por aquí hemos perdido a alguien. Creo que no. Ve el que está ya con la amarilla. Entra por aquí. Mubasa. Por este de aquí. Vale. Y por lo demás creo que está todo perfecto. Familia. Bueno. Recuperamos a Bel. Vamos a ver qué tal lo hace en esa posición de como centrompista defensivo. No entrando duro del minuto a uno. A ver si así pues aguanta un poquito más sin que le salguen tarjetas rojas o amarillas. Y venga va. Que se puede. Dámela. La épica. Roda. La épica. Que va muy bien. Joder. Empatamos. Joder. Bueno pues ahí estamos ¿eh? Estamos ahora a tres del ascenso directo tío. Joder. Joder. A ver. Es un empate que no está mal. Empatar contra un tío que lleva tres derrotas. Y veintiún victorias. Es casi casi un verdecito ¿eh? Pero madre mía. Cómo está la cosa. Está el rojo vivo. Elogiamos por aquí a Vázquez. Se la sacó. Y familia. Por aquí vamos a ir parando. Veremos a ver cómo termina la temporada. Que lo veremos ya en el siguiente episodio. Con la lucha por unos posibles play-offs de ascenso. O directamente el ascenso directo. Sin más. Da ahí comentarios. Mucha falta. Pues nos vemos en la próxima chavales. Chao.